...a lo que ha creado la serenísima Juan Carlos Aragón, que creo que también es una de las compasas más comentadas, la tendremos aquí mañana, porque ha hecho su repertorio en italo-español. Desde luego repercusión ha tomado la decisión de Juan Carlos de cantar en ese italo-español, en ese italiano, buscando palabras muy similares en los dos idiomas y demás. La construcción ha tenido que ser bastante difícil. Hay quien opina que es una gran genialidad, hay quien dice que no se entiende y supongo que... Ahí está la polémica, eso nos encanta, los mentideros del carnaval, que la gente opine y una herramienta muy útil en las nuevas tecnologías ha sido ese Twitter y ese Facebook, por el que nos siguen miles de seguidores todos los días. Yo creo que Juan Carlos también debe estar ruidoso incluso de la polémica suscitada, seguramente, porque yo creo que es bueno incluso para la comparsa, para el carnaval, que siga habiendo cosas que sorprenden y que levantan un debate. Si de uno hablan es porque no está muerto, está más vivo que nunca. El popo en estado puro dice que cuando van a actuaciones le reclaman siempre en sus monólogos y que el popurrí pues han querido hacer que el popo actúe. Yo creo que el popo actúe, un todo, un personaje de las fiestas, recordarán como Juanelo, hace dos años con la asociación de directores. La cabra, la cabra, la cabra, cuando ella no le interesa, va y me dice la hija puta que le duele la cabeza. La cabra, 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 la Bienvenido, mami, lo quisiera yo. Ay, cuaj, y pone bienvenido. Oh, Juan Carlos Aragón. Oh, 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 oh. Bajo la luz de la luna me escondí detrás de una roca. A meterle mano a una piba y era una show guy de Juana la Loca. Ese día me di cuenta, ese día comprendí que bajo la luz de la luna no se ve un carao. No se ve un carao, no se ve un carao, sí que vi. Ahora me voy a arrancar por eso que se llama en Guaque el Aguambotellar. O por volares. Un amigo es un amigo, me di un amigo mismo. Y son los que le dicen tonto los que andan confundidos. Eso es, con los cuatro sentidos. Con los cuatro. Y porque uno lo tiene perdido. El sagar me tira los mandados y me trae la basura. Me los veía la tacanina, los puernos, los calabacines. Me ensucia los calcetines. Me siembra las manas, los pollos, las cabras. Y el sagar no se sienta de gusto. Y me tome los huevos con un cucho. Me vea la tacanina, me quinta la oveja. Y no le doy dinero. Y encima le digo que mañana venga pronto. Y por eso lo hace tonto. Que no, ni, na, pa, 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 pa. Para algunos era un tonto. Para otros una bella persona. Para gusto a los colores. Por cierto, ¿a ti qué te gusta, hijo? A mí me gusta... ...la Belén Esteban... ...el Pepe... ...y el E. Lo que yo te diga, tonto es... ...el rey es un hombre de bien. Alfonso Díez, es de mi pueblo. Me crié puerta con puerta con él. Y siempre fuimos de chico, los magamberros. El rey es un hombre de bien. Pero se volvió un pío, un buen día. Cuando iba a beneficiar a la cabra. Alfonso portando el rollo. Siempre me decía... ...que, que, 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 que... ...que si la cabra es muy fea. Que si está muy vieja. O sacajado con una ovea. ¡Es que no la ve! Tenemos ganas de meterla enla. Y nos hemos vuelto locos, locos. Por eso hemos venido, tío... ...la cuartelita del popo. ¡Popo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahora os voy a contar algunos secretillos... ...de este humilde pueblecín. Y los voy a contar como pregoneros que soy. ¿Usted sabe contar, señor alcalde? O no cuente conmigo hoy. El barbero amanece rodeado de pelo. Y cuando lleguen las mozas se lo va a tomar con paciencia. Claro, si está acostumbrado a ofertar a todos los ocho en residencias. ¡Alfredo! ¡Alfredo anda, eh! ¿No lo veis, eh? ¡Cateta de vos! ¡Igual, eh! El más bruto del pueblo entero. Se compró unas lentillas y se las puso al revés... ...para ver si se podía verse por dentro. ¡Miguelito! ¡Ay, yo! ¡Miguelito, ven para acá! Si quiere decir algo, dislo ya, pero que sea pronto. ¡A mí me llena de orgullo y de satisfacción! ¡Cállate, que eso no va que lo dicen los tontos! ¡Miguelito! ¡No te da con los otros, otros, unos malictos caretos, eto! ¡Y si te gusta hablar tanto, tanto, comes chafas, cansado alrededor! ¡Qué totero, otero! ¿El frutero? ¡Miguelito, que cara! Parece que se ha asomado a una bola de árbol de Navidad, hijo de quito. Faustino, está pasando el pobre mío una crisis en el pepino El cortillero Fino, elegante, señoría y con dinero Qué coraje, hijo Más coraje que cuando se te queda aquí atrás la manga de la cabilleta en Guatá Jógete el puño, hijo Y del padre ojardere ni hablar, le gusta tanto por delante como por detrás A ver, señor, a ver, carne y pescado Joder, que no es delicado Y si los carapapas han sacado una comparsa en 15 días y han vuelto a la gente más areta Yo con dos vasitos de vino, los camerinos, acabo de sacar esta cuarta Eso es Respirando, trago saliva Pa' que se aplaques mis nervios Que quizá lleguen mis futuras compañeras A la plaza de mi pueblo Que hable el alcalde Que aunque no es guapo Es el que me ofreza Y la primera impresión Es la que cuenta Y que mi pueblo dista de fiesta Que los clavela el sombre en el suelo Y que la banda municipal Pa' que paquillo el chocolatero Pa' que mi suerte venga de frente Y mi pueblo no encuentre esa lía Que el alto búho del verdadero amor Pasa una vez en la mía Y mi solea tan mal Que trastorna la cabeza La vida que compartila Como una olla de verdad Y ahora Que la moza de mis sueños se me haga Que la moza de mis sueños se me haga Así se despiden estos chirigoteros La chirigota del lupo Y ya saben que La última estación de la noche Y por tanto Nosotros los tenemos que despedir Hasta mañana A partir de las 9 de la noche Como saben Por Canal Sur 2 Andalucía Y ya llegaremos a la quinta sesión De los cuartos de final Pero antes Manu Me parece a mi que